¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No entiendo nada! ¿A dónde estoy yendo, hermano? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¿Ok? ¡Eso! ¡Opa! ¡Woo! A ver... ¡Oh oh! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Por fin! Entendí cómo es esta porquería, de verdad que... Que era angustiante ya... ¿Cómo voy a jugar un Sonic y no saber cómo hacer los poderes? ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Eso! ¡Woo! ¿A dónde estamos yendo? ¡No tengo ni idea! ¡Eso! ¡Oh oh! ¡Eso! 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 ¡Bien! ¡A correr! ¡Eso! ¡Woo! Oh, bueno Lo bueno no dura tanto Ahí está ¡Oh, oh! Cuidado Ok ¡Eso! ¡Bien! Entendí, entendí No, ¿cómo vamos a morir así? Eso Cuidado ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! Ahora sí ¡Woo! ¡Oh, oh, oh! A ver, ¿a dónde sí? ¡No! ¡Oh, caramba! Ok No tengo ni idea de qué estamos haciendo O hacia dónde tenemos que ir con esto Pero yo me mantendré acá ¡Ja, ja, ja! No, no hay que pegarle ahí Tampoco A ver Ah, ok Tenía que pegarle el mismo rombo Ok Lo hicimos Excelente Ah, bien ¡Ah, bien! Sonic fue Durante el acto 1 Vencedor Lo bueno Es que nos llevamos un montón de cosas Acto 2 Vamos a ver Yo sabía Oh, no Agua, no Por favor Sonic no puede pasar por agua No No Ok Cuidado Eso es Cuidado Eso A ver ¿Hacia dónde vamos ahora? Eso, eso, eso Vamos Prácticamente En los juegos de Sonic X Corre hasta la Patagonia Y vemos ahí Si Si nos lleva a algún lugar Eso es Eso es No No Por favor No Por favor No Ahí está Eso ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Oh, oh! ¡Pupupupupupupup! ¡Ah! ¡Ah, ok! ¡Muy bien! ¡Falta poquito para obtener una vida! ¡Falta poquito para obtener una vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Falta una! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Knuckles! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Oh, no! ¿Qué hizo? ¡Me apagó las luces! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ok! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Eso, eso! ¡Oh, oh! ¡No tengo ni idea de dónde estoy yendo, bola! ¡No, de verdad! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Oh, oh! ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Papaparararatatara! Diablos, este circo Tecnológico Está acabando con mi paciencia Pero no tanto, eh Por lo menos están mejor que los niveles Con los que empezamos ¡Ay, no! ¿Qué pasó ahí? Eso ¡Woohoo! Ok Eso ¡Woo! Ok Ajá Ahí está No entiendo ni idea de dónde estoy yendo Pero sé que es por acá ¡Uy, uy, 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 uy! Ajá Ay A ver cómo le hago a esto Ay, baja Ay, por favor Vamos 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 Baja Uf Qué pesado No, no entiendo No, no entiendo No entiendo Uno Dos Tres Oh, por Dios Oh, por Dios Vamos Déjame salir Oh, por Dios No puede ser Estoy queriendo apretar todos los botones Si no me deja No No Oh, por Dios No puede ser No puede ser Hasta ahí nomás llegaste Oh, no Puede ser Oh, por Dios Si quisiera ir arriba Ya lo hubiera hecho Pero no es arriba el asunto Oh, por Dios A los niños ¿Cómo les hacían dejar jugar esto? Oh, no Es un rodillo maldito Ahá Ay, Dios Esto es impresionante Voy a tener que buscarlo Por internet A ver Qué diablos es Eh Sonic 3 Circus Devil No soy el único No soy el único Que lo ha tenido Difícil Esta parte A ver Maldito Barril Dice A ver Qué hacen Ajá No puede No puede No puede No puede No puede Literalmente A ver Dice Pero no se preocupen Para los que no sepan Esta era la manera De pasarla Diablos A ver Vamos Me está jodiendo No me jodas Tengo que presionar Arriba y abajo No más Arriba y abajo No puede Ser Oh por Dios Ahí está Ok Por Dios Qué desastre Vámonos Oh por favor En serio No tengo más tiempo Encima Son 10 minutos Oh no puede ser No puede ser Encima No Hermano De verdad Ok Por lo menos Es acá no más Es acá cerca Nadie te dice nada Como son los controles Pero bueno Ese es Sonic Ahí está su héroe Héroe de muchos En este canal No sé por qué Si son un asco Estos juegos De verdad Toma Ok Ajá 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 No sirvió Nada Eso Oh por Dios Ok Oh no Otra vez Lo mismo Oh no Vamos Vamos otra vez Ajá A ver Sube Ok Que cilindro Estúpido Diablos Vámonos 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 Oh por Dios Desgraciado Este Knuckles De verdad De verdad Y ahora Que queda Por lo menos Un jefe Perfecto Oh no Oh por Dios Ah Me está trayendo Ok ok Oh por favor Ay Dios Este robot Nick Oh 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 Jajaja Ahí Eso es Listo, ya sé cómo es Ok, vamos Ah, ahí está Ok Oh, pero ¿qué hice? Ah Ah Otra vez lo mismo Tómala, por favor Dios Por fin No puede ser todavía así Esta barbaridad Ok Ice cap sound Acto 1 Oh, genial ¿Qué diablos es esto? Eso evolucionó totalmente Desde la noche a la mañana ¿Qué diablos? A la mañana Ok Oh, genial A la mañana A la mañana ¿Por qué Sonic no puede ser un juego normal donde todo avance tranquilamente? Hay muchas cosas en la pantalla, lo odio ¡No! ¡Feliz que la palaca es un juego normal donde todo avance la mano! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Oh, por dios! ¡Eso mismo! ¡Gracias! ¡Esto es lo mismo que esto es! ¡Uno! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, por Dios! ¡Ok! ¡Pero caramba! ¡En serio! ¡Vamos! Me obliga, me obliga a odiarlos. No, Sonic, aguante Mario, pero mil y un veces. No es para mí esto, no es para mí. Lo odio. Oh, por Dios, pero... ¿Cómo uno va a saber eso? ¿Cómo lo va a saber? ¿Quién es a lo que me refiero? No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Aja! A ver... ¿Bonus Stage? ¿Qué? Ok Encima están estos bonus raros No entiendo nada ¡No! 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 ¿Para qué me hacen hacer un bonus si voy a perder? ¡No! 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 ¡Ajá, ahí está! ¡Oh, por Dios! ¡Ahora tenemos que volver a hacerlo! Ahí está ¡Ahí está! ¿Vamos? ¡Es-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue-hue! ¡Ay, caramba! ¡Uf! ¡Eso mismo! ¡Excelente! ¡Eso! ¡Oh, no! No importa, no importa ¡Uf! ¡A ver! ¡Eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Por Dios! ¡Oh, diablos! ¿A dónde estoy yendo ahora? ¡Oh, oh, oh! ¡Ok! ¡Llegué! ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Oh, por Dios! ¡Qué manera de caerme mal todos los robots! ¡Ajá! 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 ¡Qué caramba! ¿Y cómo se hace? Tómala No me gustan nada estos niveles continuos ¿Ok? Ice Cap Zone Vamos de vuelta Anda a saber cómo vamos a tener que enfrentarnos ahora A lo que sea Ok Ok, vamos Vámonos Eso No tengo ni idea de dónde estoy yendo Hacia abajo y hacia arriba Eso es Ya aprendí Ok... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! ¡No! 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 ¿Y eso qué es? Claro, 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 claro No debí haberlo ni tocado No Otra vez ¡Ah! Diablos No llega, no llega, no llega Ah, pero acá sí, uy, Dios Ah, está buena la música, eh Sí, eso sí Totalmente Estamos de acuerdo ¡Ah! Eso Ahora Eso es Ok Diablos No puede ser No No, mala Imbécil Ok Fuimos por el acto 2 Y ahí terminamos ¿Dónde estará la salida de esto? Perfecto Lounge Base Zona 1 Bien, salimos de la nieve para meternos A la siguiente zona Eso es bueno Eso Espera, espera ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay algo que me va a lastimar? Ok Cuidado La música Genial Obviamente Está cerrada Oh, por Dios Eso Genial No puede ser tan genial, ¿verdad? Ahí está la estación espacial Que va a salir a punto A flote Oh, por Dios Vámonos No, lo odio este juego De los tres creo que es el peor En cuanto a perder un montón de veces Como imbécil Ok Oh, por Dios Oh, cuidado Tengo que poner un video Experto Cuando a A Sonic Y quiero ver cómo lo hace Porque de verdad que no entiendo Cómo se juega esta porquería Eso Ok Upa Pero si pasé por abajo Déjate de hinchar Oh, por Dios Oh, por Dios A ver ¿Y a dónde avanzamos ahora? Vamos de vuelta Vamos de vuelta al mismo lugar Ok Pero por lo menos Todo libre Ahora Oh, por Dios ¡Suscríbete al canal! Ahí está Ahí está lo que quería No, 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 déjenme de joder De verdad ¿Cómo uno espera que se vea que va a haber Algo así ahí? Este juego es una porquería No hay chance Odio Sonic Lo odio O lo amas Perdón Lo amas o lo odias Otra vez Oh no Ok Ah, esto tiene sentido Oh Ahí está Desgraciado Vámonos Ahí está Oh, por Dios Otra vez ¿Cómo quiero paliar a Knuckles en este momento? Uh oh 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 Ok A ver ¿Qué toca ahora? Tómala Tómala Faltaban dos más Seguramente Seguramente Ah, no Perfecto Ay, Dios Por lo menos Por lo menos estoy ganando más vidas que en los otros juegos Eso ya es un decir Oh, por Dios Oh, por Dios Qué pájaro Estúpido Vamos Ven No se pudo 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 Cuidado Oh no, en serio No puede ser Imagina perder tu trabajo Que te deje a tu novia, que se muera tu perro Y después jugar este juego Es una patada en los testículos esto O sea, todo bien con la gente que le gusta Pero no, es demasiado Encuentro yo A ver, no, miren Encima, ¿cómo vas a saber que eso estaba ahí? Te bloquea encima Qué desgracia Ok Oh, por Dios Lo único que me falta Tómala, bien, bien Tails Bien Tails Ha sido más útil que el mismo Sonic Oh, por Dios Ok, salta Bien Eso No entiendo nada Pero estamos yendo Diablos ¿Qué es esto? Oh, gracias Por fin algo bueno Por fin algo bueno Oh, no Oh, no Cuidado Espera. ¡Ah! Eso. Ah, no sirvió nada eso. Vamos. Con toda velocidad. Ok. Cuidado. ¡Au, au, au, au! Cerca. ¡Vamos! ¡Extrema velocidad! Oh, no. Ok. Oh, no. ¿Otra vez? Pero qué viejo estúpido. Ella me tiene cansado. ¡Uy! ¡Upa! Ok. ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tómala! ¡Muy bien! ¡Oh, genial! ¡Oh! ¡Pobre Tails! ¿O dónde estamos yendo? ¡Perfecto! ¡Ahí estás, Knuckles! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Opa! Parece que se está despegando. La nave. ¡Oh, no! ¡Opa! ¡P crackedame! ¡Ota vez...! ¡Por前竿! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Bien! ¡Oh, no! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! Bueno, a eso no se le puede pegar Ok Oh Bueno, no importa No puede ser Tómala Ok Wow Genial, se destruyó Hacia la nada misma La estrella de la muerte de Robotnik La estrella de la muerte de Robotnik La estrella de la muerte de Robotnik